... Hablamos sobre estados de ánimo y adicciones emocionales Y como lo que realmente necesitamos es balance Y que muy a menudo la gente busca altura Soy un father, soy un master Soy una de esas cosas que hacen boom y dejando un puto platter Me hablas de gangs, viviendo en esta tierra donde no existen los gangsters No me hables de clicas, sé que los tipos rudos y rapan como maricas Si un marico nada puede olerse a kilómetros, mil luchas contra putas y espectros Brotá letras, no guarda ni un secreto, tú guarda mi respeto Entro, conecto, a todos los someto Sé que te dolerá cuando la tengas hasta adentro Camino con los pies de Jesucristo El tiempo es infernal pero resisto Y insisto, sé que en tu puta vida nunca verás lo que he visto Vivo con la mente de un soldado musulmán Me encuentro en el ojo del huracán Escribiendo misiles, misiles contra satán No pueden derribar a este perro Estos hijos de puta están buscando hacer prematuro mi entierro Nací pa' ser guerrero A él quebran la boca y se coman este fierro Así como si fueran golosinas Les dolerá del culo a las anquinas Vomitas, yo vomito como si fuera una usi Los bellos ofrecen música juzzi Mi música es la droga en un jacuzzi ¡Jos de puta! ¿Quién? 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 Vienes en tu puta jeta a los amos y dueños Hijos de puta los enseño Votados como un destino supremo Estrellamos esto en tu puta cara Amos de underground nadie nos para Vamos solos, luchando todo a todo Dejando narices sumergidas en el oro Sombras que no me asombran pan y mierda Ver la realidad en esta realidad enferma Sé que volarán cabezas como si fuera un atraco Rap de barrio bajo traigo el estilo más caco Destaco entre miles, miles de intentos de rapper Me mantengo firme en la puta punta del cráter ¡Canten! Con este maldito adicto Dicto que esta mierda sonaría como un conflicto Hoy, perro, voy a soltar el grave Voy a rapear hasta que la quijada se trabe ¿Quién sabe? Pero aquí huele a puto desecho El camino es estrecho No hay cupo pa'l rap mal hecho Hecho Toda la carne al asador Hip hop sale del pecho Provecho otra gaja hardcore Copa Siento que el estilo me dopa Me mantengo bien activo Traigo el micro como estopa Copa Esta mierda si que va viento en popa La ropa dejó de importar Llegaron las estrofas Tus detrás están bofas Porque no tienes nada Otro puto rapero con estilo de cagada Bastará con una cámara de gas Acabarás helado como todos los demás Por no mantener el rap en su maldita esencia No te compararás con un rapero con presencia Tiene que ser tu puta jeta A los amos y dueños Hijos de punta los enseño Copados con un estilo supremo Estrellamos es bien tu puta cara Amos de donde cama Que nos para Vamos solos Luchando todo a todo Dejando narices sumergidas en el lodo Sombras Egonias sombran pan y mierda Ver la realidad en esta realidad enferma Giro como un espiral caladrando tu cerebro Soy viral enfermedad haciendo ruido Rapero extrovertido Nacido para joder este sitio Perseguido por sirenas y una corrupta sentencia Las marcas de mi cuerpo es evidencia Soy un simple mortal Ya quiero ver tus manos sujetarse de este puto barandal Estoy en cero Dame un instrumental y sabrás lo que es ser certero Camino bajo tierra no me elevo La mierda busca salir de los túneles Quieres salir del hoyo sin saber quien putas eres He visto mucha sangre derramada por golpear tantas paredes Escucho a los de ingreso más reciente preguntando si compites Entrenan putas perras golpear y hasta que vomiten No hay un jodido premio Cabal a los raperos de más alto rendimiento Yo y mi puto grupo rapeamos la realidad de la que todos tienen miedo Colgaré sus cabezas en la pared de mi keo Soy la caldera ardiendo La feo en tu deseo Raperos ya no veo Olvidaron el tiempo donde el hombre era tu herdo Sabes que soy un cerdo en tu recuerdo no remuerdo Saber que soy un enfermo Mi puto universo musical es un deseo Hacer de mi persona ese modelo para seguir en estéreo Tienes en tu puta jeta a los amos y dueños Hijos de puta los enseño Dotados con un estilo supremo Estrellamos esto en tu puta cara Amos del underground nadie nos para Vamos solos luchando codo a codo Dejando narices sumergidas en el oro Sombras que no me asombran pan y mierda Ver la realidad en esta realidad enferma Tienes en tu puta jeta a los amos y dueños Mi voz de puta los enseño Dotados con un estilo supremo Estrellamos esto en tu puta cara Amos del underground nadie nos para Vamos solos luchando codo a codo Dejando narices sumergidas en el oro Sombras que no me asombran pan y mierda Ver la realidad en esta realidad enferma Tienes en tu puta jeta a los amos y dueños Estrellamos esto en tu puta jeta a los amos y dueños Estrellamos esto en tu puta jeta a los amos y dueños Másئ worst único mía